¿Qué tal Argonautas? Soy Rebo Carasso y hoy les traigo un nuevo análisis de Blue Lock. Más concretamente hablaré de aquel jugador que empezó como el pilar táctico del equipo Z, más adelante pasó a ser el personaje más odiado del manga y finalmente desapareció de la serie sin dejar rastro, Wataru Kwon. Para este análisis dividiré el vídeo en tres partes, ilusión, traición y el desenlace del personaje. Para el que no recuerde mucho acerca del personaje o no haya visto la serie, haré un breve resumen de su papel en la trama antes de empezar el análisis. Básicamente Kwon fue uno de los 11 jugadores del equipo Z. Pese a no poseer un gran liderazgo ni una mente extremadamente táctica, dio todo su esfuerzo por unir al equipo y crear distintas estrategias, pareciendo así el entrenador del grupo. Sin embargo, en el tercer partido de la eliminatoria, Kwon vendió a sus compañeros, pues creía que clasificarse iba a ser una meta imposible, y en caso de ser eliminados, solo él, quien era el máximo goleador de su equipo, pasaría de fase. No obstante, y tras ver el esfuerzo sobrehumano del equipo Z para plantar cara al invicto equipo V, finalmente Kwon se redimió y logró salvar a su equipo arriesgando su propia clasificación. Como veis, es un personaje con una gran cantidad de altibajos morales, y mi misión en este vídeo será mostraros el porqué de todos estos cambios y cómo fue su final. Ya desde joven, Kwon quería jugar al fútbol. Su objetivo fue fundar un club de instituto junto con sus amigos y pese a ser todos novatos, llegar a lo más alto venciendo en los nacionales. Básicamente es un calco idéntico de Mark Evans, solo que en este caso la vida no le trató tan bien. Sus compañeros de equipo pronto perdieron la motivación, tomándose el fútbol solo como un pasatiempo más para entretenerse. Llegaron a ser uno de los ocho mejores en las regionales y ya con eso quedaron satisfechos, pues competir en las ligas mundiales como quería Kwon no era más que un sueño absurdo e irrealista. Abandonado por todos sus amigos, nuestro delantero quedó solo, llorando de la impotencia tras los entrenamientos. Sin embargo su voluntad jamás flaqueó, pues incluso si tenía que seguir solo, estaba dispuesto a cuanto hiciera falta con tal de cumplir sus metas. Rápidamente la ilusión que caracterizaba al bueno de Kwon se tornó en un veneno muy peligroso, pues la traición de sus compañeros le hizo pensar que solo podía confiar en sí mismo, y que los jugadores débiles y sin voluntad no valían la pena, pues solamente son rémoras que le harían fracasar. Tras recibir una invitación para unirse a Bluelock, no dudó en aceptar, pues al no tener un equipo competente, esas instalaciones eran su única forma de convertirse en un jugador de talla mundial. Y aquí es donde viene lo interesante. Pese a todo lo ya vivido, Kwon primero trató de hacer las cosas bien, rogando al equipo que colaborase e ideando tácticas que pudieran hacer brillar a todos por igual. Sin embargo el equipo Z era un desastre, y todos pensaban solamente en sí mismos, y Saguri nunca escuchaba y siempre interrumpía. Raichi no dejaba de gritar y pelearse con todos, Kakamaru hacía las cosas a su manera, Chigiri se negaba a jugar, y para cuando algunos al fin empezaron a colaborar, el equipo estaba al borde de la eliminación. Es por ello que Kwon recordó como sus compañeros ya le habían hecho fracasar una vez, y negándose a vivir de nuevo la misma pesadilla, esta vez fue él quien traicionó a su equipo. Mucha gente, por no decir prácticamente todo el fandom, odia a Kwon, pues incluso si luego se redimió un poco, lo que hizo supo muy mal. Básicamente vendió a sus compañeros y jugó en contra de ellos colaborando con sus adversarios. Todo a cambio de que le dejaran marcar algunos goles, pues el mayor goleador de cada equipo se salvaría incluso si eran eliminados. Es aquí donde Kwon despertó su propio ego, uno bastante particular y muy diferente a los demás que se han visto en Blue Lock, pues su ego se basaría en ganar a cualquier coste, incluso si eso significa traicionar a sus compañeros. Mirachi Ego es raro este ego, que incluso el propio Shinpachi Ego, conocido por su inexpresividad y frialdad, se indignó e insultó a Kwon tras ver lo que hizo, siendo la única vez que vimos a este personaje mostrar un carácter más agresivo, uno que incluso sirvió para dejar mudo al ruidoso de Raichi. Es curioso ver cómo este ha sido hasta ahora, el único ego que no ha aportado una mejora al estilo de juego del personaje, ni tampoco es aplicable al fútbol real, pues es un ego creado única y exclusivamente para sobrevivir en Blue Lock, además de que depende de terceros para poder brillar. Y posiblemente es por eso mismo que incluso si luego el personaje se intentó redimir, su desenlace iba a ser amargo. Como ya dijimos en su introducción, Kwon finalmente dejó atrás su ego y apostó por la victoria del equipo Z contra el equipo V, incluso si eso arriesgaba su clasificación. Posteriormente sus compañeros le pegaron una pequeña tunda, y con eso Kwon logró su perdón. Además durante los siguientes días trató de ayudar a todos sus compañeros, incluso en medio de un entrenamiento infernal. Finalmente el Kwon antiguo había regresado. Sin embargo, lo peor todavía estaba por llegar. Wataru Kwon jamás completó la primera etapa de la segunda selección. No sabemos exactamente en qué punto perdió, pues era una etapa con varias fases. No obstante, creo que el autor nos dejó pistas de lo que sucedió en realidad. Si nos fijamos en los extras que se publican al final de los tomos, podremos notar que Kwon nunca volvió a aparecer tras la primera fase de la segunda etapa. Es decir, que aquella prueba que consistía en marcarle goles a un Blue Lockman fue su tumba. Esta teoría gana fuerza si tenemos en cuenta ciertos detalles. Para empezar tenemos que recordar en qué consistía la prueba. Básicamente los balones llegaban desde distintas posiciones, creando situaciones cada vez más difíciles y obligando al delantero a dar todo de sí con tal de marcar. Es por ello que era necesario tener mucha versatilidad y capacidad de tiro. Era una prueba que te sacaba de tu zona de confort. Ahora, ¿recordáis cómo era el estilo de juego de Kwon? Dos de sus goles se dieron de cabeza, su especialidad. Y el único que fue con un disparo fue un débil tiro que solamente entró porque el portero se dejó marcar al estar con pinchado. Por si fuera poco, el ego que Kwon había despertado no le aportó ninguna mejora a su juego. De forma que al no haber utilizado la primera etapa para mejorar sus habilidades, Kwon no tuvo el nivel necesario para pasar de fase. En resumidas cuentas, Kwon fue eliminado por haber pasado la primera fase sin evolucionar su juego. Algo que el autor había dejado caer de forma muy discreta en algunas viñetas como la de sus ya mencionados goles. Y si bien la cosa ya parece amarga, no termina aquí. Pues su eliminación sirve también para recordarnos a los lectores que es Blue Lock. Normalmente la eliminación de un personaje como Kwon conllevaría, como mínimo, unos paneles de despedida. Sin embargo, esto no ocurrió. Kwon desapareció sin más. Nadie le recordó ni le volvió a mencionar y nunca se le dio la oportunidad de despedirse de nadie. Lo mismo pasó con otros integrantes del equipo Z. ¿Por qué? Pues simplemente porque esto no es un Spokon genérico más del montón. Es Blue Lock. Y en Blue Lock o eres el mejor o no eres nadie. Tal y como pudimos ver en la pesadilla de Varou, fracasar en Blue Lock significa desaparecer. Significa ser un eterno rol secundario que nunca brillará junto a las grandes estrellas. Este ha sido el triste y silencioso final de Wataru Kwon. Un joven que partió de una ilusión y terminó en el fracaso. Y bueno, Ergonautas, esto ha sido todo por ahora. Espero que os gustara, si es así, dar like, compartir el vídeo por vuestras redes sociales y no olvidéis seguirme tanto aquí como en Twitch, plataforma en la cual hago directos cuatro veces por semana y veo animes a la par que juego videojuegos y visual novels. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!